Cae la tarde en un frío color, escucho mi nombre en el corredor Y ya no es tu risa la que me recuerda que el libro se acaba aunque sea el mejor Frente a mí yo sé que no ves, que la esencia los hizo crecer Y es que aunque me disparen, que no me comparen con fotos de ayer Quédate esta noche conmigo mi amor, y cierra los ojos y entiende que yo Enciendo mis sueños, cuando a mi lado siento tu calor Y abrázame fuerte por última vez, que no nos importe que pase después Si tú también sabes, que cuando amanezca yo ya no estaré Un día no estaré Solamente te pido un favor Toma este puñal que es mejor que yo Prende su fuerza en mi del avalado Y arranca la pena con todo el dolor Todos saben que pronto me voy Te seguí hasta la plaza mayor Y aunque todo ha cambiado, nunca he olvidado el idiota que soy Quédate esta noche conmigo mi amor, y cierra los ojos y entiende que yo Enciendo mis sueños, cuando a mi lado siento tu calor Y abrázame fuerte por última vez, que no nos importe que pase después Si tú también sabes, que cuando amanezca yo ya no estaré Un día no estaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!